Y ahora le voy a entregar la palabra a el compañero Omar Hález-Levéns, jefe de la delegación de la República de Nicaragua, vicepresidente, bienvenido. Gracias, gracias compañero presidente. Señores jefes de Estado y de Gobierno, primeros ministros, vicepresidentes, señores cancilleres, señoras cancilleras y sus comitivas que la acompañan, señores jefes y señoras jefas de delegaciones aquí presentes, Estimado compañero presidente Nicolás Maduro Moros, nos alegra estar aquí compartiendo con usted, presidente, hermano de nuestro país, y en esta tierra del comandante Hugo Chávez Frías, comandante eterno, esperanza y luz de los pueblos de nuestra América. Reciba usted y su pueblo saludos del pueblo de Nicaragua y de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, Quien le desea el mayor de los éxitos en la responsabilidad que ha asumido como presidente del movimiento de países no alineados. Hacemos nuestro elema de esta cumbre, paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo, Particularmente en este difícil momento de la historia de la humanidad, donde nuestros pueblos y gobiernos se ven amenazados por múltiples crisis, Bélicas, alimentarias, ambientales, humanitarias, de refugiados, de irrespeto a nuestros pueblos, de injerencias e intervenciones provocadas por los poderosos. Nuestro presidente, comandante Daniel, en reiteradas ocasiones, ha llamado a la comunidad internacional a establecer nuevas relaciones basadas en el diálogo, Basadas en el respeto, en el entendimiento, seguridad en soberanía, paz y porvenir sin injerencias ni dependencias, sino trabajando en pie de igualdad. Asimismo, ha llamado a los grandes emisores a reconocer nuestras pérdidas y a contribuir con nuestra recuperación para restituir nuestro derecho a la salud, a la vida de la madre tierra y de los pueblos del mundo. En América Latina y el Caribe hemos reiterado nuestra voluntad de reafirmarnos como zona de paz y desarrollo justo y nuestro compromiso de avanzar creando condiciones en cada país y en la región para alcanzar a través del diálogo y el encuentro, la paz y la paz y la justicia firmes y duradera. Ya no tienen cabida planes desestabilizadores y golpes de Estado en contra de nuestros legítimos gobiernos. Nicaragua, con el comandante Daniel Ortega al frente del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, trabaja para avanzar en la lucha contra la pobreza, como consta en indicadores nacionales e internacionales. Desde ese compromiso en cumplimiento y desde un gobierno, un país y un pueblo que está comprometido con los derechos, el bienestar y la seguridad para las familias nicaragüenses, estamos planteando aquí, en esta cumbre, la responsabilidad de asumir las imprescindibles batallas pendientes. Para Nicaragua, paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo significa también el desarme nuclear general y completo, la descolonización que viven todavía muchos pueblos del mundo, como el pueblo palestina, el pueblo zarahui, el puertorriqueño, entre otros. En el caso de Puerto Rico, llamamos a la potencia colonial a resolver esta situación de una vez por todas, a través del diálogo y la negociación. Saludamos y reforzamos nuestra solidaridad incondicional con la justa lucha del Estado de Palestina, con Jerusalén Oriental como su capital. Exigimos la devolución inmediata de todos los territorios árabes ocupados por Israel. Llamamos a dar todo el respaldo al diálogo y la negociación y a respetar la soberanía de la hermana República Árabe de Siria. Hemos saludado el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América. No obstante, debemos continuar la denuncia y condena al cruel y criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, política anacrónica de Estados Unidos de América, impuesta a este heroico gobierno y pueblo en violación al derecho internacional. Además, Estados Unidos debe devolver Guantánamo a sus legítimos dueños. Nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, su pueblo bolivariano y su gobierno tienen toda nuestra solidaridad y apoyo. Y en palabras de nuestro presidente, son quienes, abro comillas, están dando la batalla por la libertad, la justicia, la paz, como lo manifiesta firmemente nuestro hermano Nicolás, luchando por la paz, por la estabilidad, promoviendo el diálogo para fortalecer la paz. Saludamos, cierro comilla, saludamos la firma de los acuerdos de paz en Colombia y expresamos nuestro deseo por su pronta implementación. Agradecemos a la República Islámica de Irán, su liderazgo y lo realizado al frente de nuestro movimiento. Reinteramos nuestras felicitaciones a la República Bolivariana de Venezuela por asumir el liderazgo del movimiento y ratificamos nuestro apoyo incondicional al presidente Maduro ante los ataques desestabilizadores a la revolución bolivariana y a su legítimo gobierno. El papel de nuestro movimiento en manos de nuestros hermanos bolivarianos estamos seguros será fundamental para guiarnos hacia ese mundo mejor que todas y todos queremos y que nuestros pueblos necesitan. Gracias, muchas gracias. Gracias, compañero presidente Maduro Moro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al jefe de la delegación de la República de Nicaragua, vicepresidente de la República. Un saludo a nuestro hermano, comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y a la hermana Rosario Murillo y al pueblo de Augusto César Sandino. Siempre heroico. ¡Gracias! ¡Gracias!